Muy buenas tardes, nos encontramos transmitiendo en vivo a través de CNR en la ciudad de Ensenada, Baja California. Le comento a usted que en esta casa, habitación, pues se dio, no hubo una tragedia, se dio un hecho triste en el cual una familia salió herida. Le comento a usted que estaban cargando gas en una mina estacionaria, una de esas minas grandes, cuando desafortunadamente se da un flamazo y se produce una explosión o un flamazo fuerte en el cual quedan heridas dos personas adultas. De acuerdo a la información que tenemos, lo que se ha podido recapitular es que la persona operadora de la pipa de gas, le tiene miedo a los perros, en la parte de arriba donde estaba la mina estacionaria o el tanque estacionario, pues había un perro de la raza Pitbull, por lo cual le solicita a la persona de la propiedad que le ayude, le asista con este tema de conectar la manguera. La persona inexperta en estas cuestiones no pudo conectar bien la manguera. Posteriormente a esta situación, el gas va saliendo hasta que alcanza la flama de un boiler que estaba prendido, el piloto, y se da el flamazo. Como le conocemos, por esta cuestión, pues quedan dos personas lesionadas. José fue herido por las llamas en la parte frontal de su cuerpo, quemaduras de primer y segundo grado. Y Esperanza, pues de su esposa, quien resultó herida en la espalda luego de que la explosión avanzara por el pasillo, de acuerdo a la información que tenemos. Cuatro menores fueron rescatados, ilesos. Esto, pues, por fortuna fueron rescatados, ilesos cuatro menores de edad. Y, pues, otras personas adultas que estaban también en el inmueble. Estamos transmitiendo en vivo a través de CNR en la Ciudad de Ensenada. Para esta cuestión, pues tiene que hacer presencia la Fiscalía General del Estado para deslindar responsabilidades, ya que se trata de lesiones. Y, pues, también, en estos momentos, el inspector técnico de bomberos deberá estarle tomando su declaración al operador de este material flamable, que, pues, no fue manejado con, o de la manera más responsable posible. Estamos transmitiendo en vivo a través de CNR en la Ciudad de Ensenada. Nos comentan que también el perrito sufrió algunas quemaduras por esta explosión de gas. Estamos transmitiendo para ustedes a través de CNR, Tashiro Malekium.